Cristal y el acero con la naturaleza del lugar y su arquitectura colonial, ideal para tus eventos sociales, empresariales y familiares. Para más información visita nuestro sitio web en www.sanjoseactipan.com Flor de aloe, líder en la industria de la sábila y nopal. Ofrece extractos de aloe vera, alivia la indigestión, úlcera, gastritis, regenera la flora intestinal y todo de forma natural. 17 años de experiencia, Agustín de Iturbi de 1305, Clasca Lanzingo, Flor de aloe.com Bienestar y vitalidad, el placer de una vida óptima. Hoy, Mesones Sacristía, el mejor servicio en el mejor lugar. Disfrute nuestra tradicional gastronomía en un ambiente único. Deléitese con las sugerencias de nuestro chef. 6 Sur 304, Centro Histórico. Estamos empezando tu programa Conciencia para Crecer, de laboratorio a la calle. Un programa que invita a explorar el mundo científico y tecnológico, que pretende transformar el mañana en beneficio de todos. Comenzamos. Muy buenas noches, estamos en el programa número 9 de la serie Conciencia para Crecer, de laboratorio a la calle. Hoy vamos a hablar de dos temas muy interesantes. Uno de ellos es la ciencia del Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano, para lo cual invité a mi buen amigo, el doctor Miguel Chávez de Agostino. Él es el científico, el director científico del GTM. También vamos a hablar de una ciencia que tiene muchas aplicaciones, la optoelectrónica. Para este tema vamos a platicar con el doctor Jorge Rodríguez Asomoza. Bienvenido Jorge. Gracias. Miguel, muchas gracias por aceptar la invitación. Es un honor tenerlos por acá. Gracias. El doctor Miguel Chávez es licenciado en física por la Universidad de Guadalajara. Posteriormente hizo una maestría y un doctorado en Trieste, en la Escuela Internacional de Estudios Avanzados. Y a su regreso a México se incorporó al Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica. Como decía yo, actualmente, además de ser investigador en la coordinación de astrofísica, es el director científico del Gran Telescopio Milimétrico. Como ustedes saben, seguramente saben, que el GTM opera en la cima del volcán Sierra Negra, en el Parque Nacional Pico de Orizaba. Miguel, la primera luz del GTM se dio a inicios de 2011, todavía con un diámetro inicial de 32 metros. Ahora, el Gran Telescopio Milimétrico ya tiene la apertura total de 50 metros de diámetro. Todos sus sistemas están funcionando conforme a las especificaciones, según tengo entendido. ¿Qué diferencia tenemos entre ese telescopio de 32 metros con una eficiencia inicial que presentaba en el 2011 a la antena que tenemos hoy en día? Sí, muchas gracias, Carlos, por la introducción y la presentación. Déjame añadir una cosa más. Sí. En la época de la primera luz, allá en el 2011, efectivamente el telescopio operaba con 32 metros, pero además, debo decir que se habían hecho pruebas de... En realidad correspondían a pruebas de fundamental importancia, porque eran prácticamente las pruebas de que el telescopio y al menos uno de los instrumentos funcionaban bien. Correcto. Pero algo que no se logró a plenitud antes de esa primera luz era la alineación de la superficie, es decir, que la superficie tuviera una parábola perfecta. Bueno, casi perfecta. Sí, las especificaciones son muy estrictas. Entonces, en aquel entonces en realidad se quería probar que los instrumentos y el telescopio efectivamente detectaran y reflejaran ondas milimétricas. Y se apuntó a dos fuentes, en particular una muy conocida por ser una fuente de luz milimétrica, y para júbilo de todos aquellos que participaron en aquel entonces, pues se detectaron transiciones moleculares que ya se conocían, porque se apuntó a una galaxia ya conocida, pero se obtuvieron justamente los resultados que se esperaban. Es decir, fue una prueba demostrativa. Fue una prueba demostrativa, efectivamente. Muy bien. Luego, a partir del 2014, de hecho, se utilizó la misma galaxia para hacer nuevas pruebas, aún con 32 metros, y la sensibilidad después de hacer aquel estudio de la parábola de la antena, pues los resultados fueron también muy halagadores, porque se obtuvo, se logró una mayor sensibilidad, de tal forma que tú podías detectar fuentes milimétricas del cosmos en menor tiempo. Y ahora que se cuenta con 50 metros, ahora se está extendiendo ese análisis de la parábola perfecta, y para el público, para que se entienda cuál es el reto que esto implica, es prácticamente medio campo de fútbol el área que tiene el GTM, y la rugosidad promedio de esos casi dos mil metros cuadrados no debe de superar el grosor de un cabello humano. Eso, en el área de metrología, es un reto enorme que se ha logrado, se está logrando, de hecho, en la actualidad se está haciendo eso, hasta más o menos entre unos tres días se va a concluir, y la idea es que justamente se llegue a esa rugosidad promedio del orden de un cabello humano. Es decir, digamos, esa mole que tenemos ahí en el volcán Sierra Negra, una mole de dos mil quinientas toneladas, como dices tú, con media cancha de fútbol, tiene que funcionar en su conjunto mejor que un reloj suizo. Así es. De hecho, mecánicamente debo decir que ya aún en aquellas etapas de la primera luz en 2011, y en la actualidad también, mecánicamente es una verdadera joya, una belleza ver ese telescopio, que puede apuntar de un lado del cielo a otro lado del cielo con un error ínfimo en el posicionamiento. Bien, antes de entrar con más detalle en el trabajo científico, que es el tema central de la plática, Miguel, ¿por qué no nos dices por qué se llama milimétrico? ¿Por qué es un telescopio milimétrico? ¿Qué diferencia hay con otros telescopios? Muy bien, los objetos celestes emiten luz de todos los colores, así, básicamente ese es el asunto. Emiten luz ultravioleta, algunos emiten inclusive luz muy energética, como los rayos gamma, luz de muy baja energía, como las ondas de radio, y luz de también baja energía, luz milimétrica. Y cada una proviene de procesos físicos diferentes, de tal forma que son complementarias en general unas con otras. Si tú ves un objeto celeste como una estrella, en un telescopio convencional, en el óptico, obtienes cierta información, si la analizas en luz milimétrica, tiene otro tipo de información. Por ejemplo, conocer con más detalle la atmósfera superior de las estrellas, como tales. Y esencialmente, la luz milimétrica, una de las fuentes principales es la emisión que le llamamos térmica, debido a la temperatura de los objetos. Y eso es en todos lados, ¿no? Por ejemplo, nosotros emitimos prominentemente en el infrarrojo. Nos vemos en luz visible por la luz que nuestros cuerpos reflejan, los objetos reflejan. Pero por hacer un paragón, en la película de Predador, este Predador observaba la luz infrarroja. Porque tenemos una temperatura relativamente baja, apenas de unos treinta y tantos grados centígrados, ¿no? En la formación y evolución de estructuras en el universo, desde planetas hasta galaxias, la emisión térmica de los objetos celestes se da preferencialmente en el lejano infrarrojo y en sus milímetros e inclusive en milímetros. Es donde más se emite. De tal forma que hay muchas cosas que tú ves en el universo, si apuntas el GTM, tú ves esos objetos, y si apuntas con un telescopio óptico, no importa cuán grande sea, no vas a ver nada. Entonces son complementarios. Entonces, en resumen, el telescopio GTM analiza este tipo de radiación que se llama milimétrica, es de relativamente baja energía, que proviene de objetos muy fríos. De objetos muy fríos en el universo del orden de unos menos doscientos cuarenta grados centígrados. Jorge, se vale participar, ¿eh? Es decir, yo sé que tienes tú bastantes conocimientos, si bien no astronómicos, pero sí eres óptico, finalmente. Es correcto. Así que se vale. Miguel, ¿qué instrumentos científicos tenemos instalados, tenemos operando actualmente en el GTM? Hay los dos de primera luz, una cámara de continuo que te permite, digamos, sacar como imágenes de luz milimétrica en 1.1 milímetros, esa es, digamos, la longitud de onda de la radiación que se percibe. Es una cámara de continuo que se llama ASTEC, y uno que se llama receptor de corrimiento al rojo, que te permite hacer espectroscopía. Sobre todo de objetos distantes, de galaxias distantes, porque es de muy baja resolución, no necesitas más alta resolución para objetos distantes. Eso es lo que son los instrumentos de primera luz, después entró en operación un otro receptor de 1.3 milímetros, que ha sido utilizado ya en tres ocasiones, en tres temporadas de observación, para analizar el agujero negro central de nuestra galaxia, y de la región central de otra galaxia relativamente cercana, que se llama el objeto Messier número 87, que por cierto, eso es uno de los grandes campos que está investigando el GTM, en el concierto de la investigación de física fundamental. Entonces tenemos tres instrumentos ahorita trabajando. Entiendo que viene TOLTE, que ya es un instrumento en donde participó México en su diseño e integración, ¿es así? Así es, como complemento de los instrumentos que acabo de mencionar, está, de hecho, uno ya instalado, dos más ya instalados, perdón, los dos son espectrómetros, uno trabaja en la banda de dos milímetros, y otro en la banda de tres milímetros, van a permitir hacer espectroscopía, pero con una resolución hasta quinientas o mil veces mayor que la que tiene el otro receptor de corrimiento al rojo que mencioné hace un momento. Estos nuevos receptores van a permitir hacer investigaciones de formación de planetas y estrellas en nuestra galaxia, donde la alta resolución sí es un requerimiento. Están ahorita en la fase de puesta en marcha, y la verdad es que funcionan ya maravillosamente, están haciendo algunas calibraciones ya para finalizar, pero es impresionante los resultados que están obteniendo. Después de prácticamente más de 20 años, casi 25 años, Miguel, la verdad es que es una satisfacción saber que ya finalmente el gran telescopio milimétrico está funcionando para lo que fue creado, que finalmente fue concebido como una gran infraestructura científica para investigaciones de frontera en el campo de la astrofísica. Platícanos ahora ya sobre la ciencia propiamente dicha. Después de esas observaciones demostrativas, entiendo que ya están realizando ustedes trabajos de investigación, llamémosle en serio. Así es. ¿Algún paréntesis? Adelante, por favor. Porque tú mencionaste la cámara Toltec. Hay otros instrumentos que vienen en el camino, y Toltec es uno de ellos, es una cámara que va a permitir hacer imágenes, pero con nueva tecnología. Ok. Utiliza, en vez de algo que se llama volómetros que tiene la cámara ASTEC, utiliza algo que se conoce como receptores o detectores de inducción cinética. No me preguntes más detalles. Pero es impresionante la diferencia en sensibilidad. Y por eso yo me atrevo a decir que lo mejor está por venir, aun cuando, como ya me preguntabas, aun cuando ya se han hecho investigaciones, que han mostrado que aun con tecnología no muy nueva, que son los receptores que hay actualmente. De primera alusión. Se están obteniendo resultados, yo diría, yo tildaría de espectaculares. ¿Por qué no ahorita se me está ocurriendo hacer un pequeño switch entre lo astronómico y el campo de Jorge? Cuando habla uno de los instrumentos del GTM, eso lo aprendí en mi estancia, en el propio proyecto. Estamos hablando de tecnología de frontera. Son instrumentos que son desarrollados, y ahorita, pues Jorge me va a confirmar o corregir en lo que digo. Son instrumentos de muy alta tecnología, que son desarrollados en instituciones académicas fundamentalmente. Correcto. Jorge, ¿por qué no nos platicas un poquito? Yo creo que haciendo un poco la, bueno, el trabajo de GTM y la oportunidad que tuve de pasar por ahí, justamente, como bien refieres, ya casi 25 años de ello, ¿no? Entonces, llegué como becario, y tuve la gran oportunidad de estar en unos, yo creo, los mejores laboratorios que en ese momento existían en México, que era el laboratorio de microondas, donde, pues bueno, se tenía tecnología que en ese momento no se encontraba en ningún lado, al menos de este país. Estos instrumentos, perdón, Jorge, fueron desarrollados por la Universidad de Massachusetts, ¿es así, Miguel, Jorge? Así es, correcto. Sí, en ese momento, bueno, el gran reto, y como lo dice Miguel, bueno, en el desarrollo, bueno, del proyecto, de la parte mecánica, la parte óptica, que había mucha gente trabajando en el laboratorio particularmente, bueno, el objetivo era que este grupo de estudiantes formándose, formándose, tuviéramos la oportunidad de, ahora, traducirlo en la parte de, en lugar de hablar de las ondas milimétricas, este, es correcto, Miguel, hablar en temas de microondas, ¿no? Donde, pues bueno, la primera etapa del GTM se esperaba que se trabajara a los 100 gigas, ¿no? Justamente, e ir escalando, y se esperaba llegar hasta los 300 gigas, ¿no? Justamente, que van a ir escalando, en función, justamente, de estos instrumentos. ¿Qué significa, qué significan estos anchos de banda, Miguel, perdón, Jorge, para que la gente entienda, por qué decimos que estos instrumentos son de altísima tecnología? Claro. Sí, bueno, normalmente la radiación electromagnética, hablando en general, debido a su longitud de onda, tiene una correspondiente frecuencia. Entonces, por ejemplo, ahorita, al hablar, las ondas de radio, ¿no? Tiene una frecuencia baja, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, hablar de ondas milimétricas corresponde en el rango, en este caso, de las milimétricas, de las ondas de la, de, en el orden de las microondas. El orden de las microondas, por ejemplo, 100 gigas sería equivalente a tener, por ejemplo, radares de muy alta calidad, como tiene, por ejemplo, para citar un, un, las ondas que utilizan para fines de militares, utilizan ese, ese tipo de frecuencias muy altas para detección de objetos de tecnología o materiales muy avanzados, que es lo que hacen para justamente tratar de evadir los radares, ¿no? Digo, como para tener el contexto de qué frecuencia estamos hablando, entonces, de las ondas que, que refería Miguel hace un rato, de detección, hablando del campo de la electrónica y de las ondas ya, este, en frecuencias, andábamos en este rango. Entonces, en ese momento la idea era, justamente con el equipo de UMAS, este, hacer el desarrollo de los, este, receptores que iban a, a, a tener como los ojos que iban a captar esas, esas ondas milimétricas que instalabas en el, en el, en el GTM. En ese momento se llamaba, ese cuboya famoso, se pensaba en ese tipo de receptor, ¿no? Que está ahora, que está ahora poniéndose en marcha, justamente se ha estado trabajando en esos últimos meses. Muy bien, regresaremos ahorita al, 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 al aspecto, eh, temático para el cual te invité. Miguel, regresemos a la ciencia del, del, del GTM. ¿Qué resultados ha habido hasta ahora? ¿Cuántos artículos se han publicado? Y si lo puedes decir, si es, si es, si es válida la pregunta, ¿qué artículos consideras o considera la comunidad científica que tienen ya, eh, cierta relevancia en, 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 en el campo de la investigación de la astrofísica? Ok, eh, mira, el, con datos del GTM se han publicado a la fecha 20 artículos en las mejores revistas de circulación internacional. Y, y hay como... Esto es a partir del 2013, entiendo, ¿no? 2014. Ah, 14, ok. Y, eh, y hay otros 20 que están en proceso de relación. Y, digo, sin, 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 sin menoscabar la importancia de otros, de otras investigaciones, eh, a mí, es con el sesgo mío, por supuesto. Eh, yo creo que hay, eh, tres investigaciones, eh, que, que son del mayor impacto, de hecho están entre las más citadas en la actualidad de estos artículos que se han producido. Y, y, bueno, uno no ha producido ningún artículo y yo ahorita abordo en ese punto. Eh, uno que está directamente asociado con el que suscribe es, eh, el estudio de material frío que circunda estrellas como nuestro Sol. Este fue un descubrimiento, eh, que tuvo lugar gracias a un satélite infrarrojo en 1983 y fue publicado en el 84. Antes de esa fecha, lo único que circulaba alrededor de una estrella eran otras estrellas, cuando estaban en sistemas binarios o terciarios y había estrellas girando una en torno a otra. Este satélite, analizando la estrella Vega, es una estrella alfa en la constelación del Arpa, es la, es la más brillante, se ve a simple vista, eh, la conocemos también que se utiliza como calibrador para los instrumentos ópticos, ultravioleta, infrarrojos, lo que sea. Claro. Pero, ¿cómo fue? Lo que hicieron usar y encontraron que con respecto a lo que se esperaba que emitiera, tenía un exceso de luz infrarroja. Y después, se encontró que era en realidad material circunestelar que estaba en torno a esa estrella. Y también luego, después de diferentes y muchos estudios, se entendió que provenía del impacto de lo que ahora se conocen como planetesimales, así como asteroides y plutón, que impactan unos con otros. Y a la distancia a la que están de la estrella, pues es material muy frío que nosotros logramos detectar con el GTM, ¿no? Entonces, una de las investigaciones que se han llevado a cabo es en torno a la estrella Epsilon Meridani, que está astronómicamente hablando, cerquita. Llegas, yo digo, normalmente llegas hasta en un sur o a esa estrella, cerquita, está apenas a 10 años luz. Ok. Y la quisimos estudiar porque había mucha, mucho debate sobre si había algún planeta que estuviera barriendo ese material frío y que, por lo tanto, otros telescopios que hace 20 años iniciaron el estudio, los submilimétricos y milimétricos, encontraron que había una sobredensidad de ese polvo frío en algunas zonas y que eran debidas a que había un planeta que arrastraba ese material. Pero había un debate porque unos lo veían y otros no. Y entonces, lo que finalmente decidimos es pegarle a esa estrella con el GTM y obtuvimos la imagen, digo yo, la más preciosa jamás obtenida a un cinturón de Kuiper fuera, bueno, en nuestro sistema solar hay ese cinturón de Kuiper. Y fuera del sistema solar ya se conocen cientos si no miles. Pero la imagen más bonita que hay en la actualidad es un precioso cinturón alrededor de la estrella Epsilon Eridani y logramos decir que no hay un planeta arrastrando material, pero además dimos las propiedades de ese polvillo que está en torno ahí, pues la morfología, la inclinación del anillo, un montón de cosas que no habían sido posible evidenciar antes. Yo te he visto en algunas ocasiones cargando una fotografía de esa, una impresión de esa imagen tan bonita de este objeto celeste. Vamos a hacer una pausa, regresamos, esto está muy interesante, regresamos en un minuto. Hacienda San José Actipan te ofrece un nuevo concepto en Puebla, el nuevo patio del atroje, panorámico, confortable, conjugando el cristal y el acero con la naturaleza del lugar y su arquitectura colonial, ideal para tus eventos sociales, empresariales y familiares. Para más información visita nuestro sitio web en www.sanjoseactipan.com Flor de aloe, líder en la industria de la sábila y nopal, ofrece extractos de aloe vera, alivia la indigestión, úlcera, gastritis, regenera la flora intestinal y todo de forma natural. Diecisiete años de experiencia, Agustín de Iturbide 1305, Claxcalanzingo. Flor de aloe.com, bienestar y vitalidad, el placer de una vida óptima. Hoy, Mesones Sacristía, el mejor servicio en el mejor lugar. Disfrute nuestra tradicional gastronomía en un ambiente único. Deléitese con las sugerencias de nuestro chef. Seisur 304, Centro Histórico. El mejor servicio en el mejor lugar. Bien, regresamos. Si no lo había presentado, ¿quién es Jorge Rodríguez Asomosa? Jorge es doctor en óptica, egresado del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica. Él fue, durante varios años, jefe del departamento académico y director de investigación y posgrado en la Universidad de las Américas. El antecedente de Jorge Rodríguez Asomosa, yo lo conocí en el INAOE, como él explicaba, en ese entonces era becario. Becario, es correcto. Estabas haciendo tus estudios de posgrado. Y justo Jorge se incorporó en lo que inicialmente se integró en el INAOE como uno de los propósitos de la filosofía inicial del GTM. Era justamente vincular al Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica con su socio americano, la Universidad de Massachusetts. Específicamente el FIPE College Radio Astronomy Observatory. Ellos tienen un laboratorio de instrumentación, creo yo, de los más prestigiados a nivel mundial. Inicialmente, Alfonso Serrano, el creador del GTM, ideó este tipo de asociaciones científicas y técnicas para generar tecnología en México. Por eso se integró el laboratorio de microondas en esos años. Ahorita vamos a platicar de la evolución que ha tenido esto. Jorge, finalmente, como dices, trabajaste inicialmente asociado a estos trabajos. ¿Qué experiencia te dejó esa estancia en el INAOE? Y sobre todo, ¿qué utilidad le estás sacando hoy en día? Hoy en día, claro. Sí, Carlos, muchas gracias nuevamente por la invitación. Pues bueno, yo creo que la experiencia es única, dado que, como mencionaste hace un momento, es tecnología, equipamiento de primer nivel, sobre todo en el rango de las frecuencias que teníamos. En México y tecnológicamente hablando, sobre todo, la experiencia más que me dejó huella es cuando llega la persona de entrenamiento, en aquel tiempo que era Hewitt Packard, los equipos, todavía no existe, Agilent. Mencionó, dijo, este es el cuarto equipo que estamos vendiendo en el mundo. Entonces eso me dejó muy marcado justamente. Y pues bueno, el hecho de trabajar con este tipo de instrumentación y cuando uno egresa de licenciatura, y como bien lo referiste, llegó el posgrado, INAOE. Y bueno, de hecho, terminando el test de licenciatura, realmente es como llego a GTM, como tal, y haciendo en ese intercurso de maestría. Entonces, poder trabajar de primera mano a 20 GHz, pues era algo, pues es inconcebible, ¿no? Realmente en la Universidad Autónoma de Puebla, pues solamente podíamos escuchar estaciones de radio con los equipos, y de ahí no pasaban, dado por la naturaleza de los costos también de estos equipos, ¿no? Era una inversión muy alta en aquel momento que se usó en GTM. Entonces, en vez de ver, y como la pregunta en concreto dices, mi experiencia es inigualable, ¿no? Yo creo que es la mejor experiencia y la mejor decisión que tuve en aquel momento haber ido a INAOE. Y fue muy circunstancial porque, déjame comentarte que yo estaba en la maestría en el posgrado, en la UAP, e invitan en aquel momento a Celso Gutiérrez, que era el responsable, o sigue siendo el responsable de este laboratorio, imparte un curso, entonces, me llama la atención todo el tema que traía justamente entre la parte de las microondas, entre la parte de la óptica y toda esta combinación muy interesante que se concibe como la optoelectrónica. De tal manera que entonces, pues yo me pongo necio de que yo quería estar en INAOE, quería estar bajo supervisión, y bueno, finalmente un buen día me acepta como su estudiante, y pues bueno, llego entonces a GTM como tal. Entonces, empiezo a experimentar cosas que solamente uno ve en la teoría, y pues bueno, empiezo a ver una carta de Smith real, empiezo a ver lo que es una guía de onda a 20 gigas, empiezo a trabajar a diseñar antenas en ese rango, porque pues bueno, empezamos a hacer estudios de metrología, precisamente como se estaba en aquel tiempo haciendo mediciones en el sitio de temperatura, viento, etcétera, etcétera. Entonces, se estaba viendo en el tema con las microondas, si se puede hacer algo respecto en aquel tiempo, pero bueno, esa experiencia a los 24 años yo creo que pocos los llegamos a tener en este país, yo creo, claro ahora actualmente las universidades, los centros de investigación ya tienen equipos con frecuencias bastante amplias, bastante altas. Sin embargo, bueno, para mí, hablar de 1994, 95, justamente cuando hago mi paso por INAOE, o inicio mi paso por INAOE, pues yo creo que, reitero, era contado los laboratorios, y no es que el único que tenía este tipo de tecnología. Bueno, una cosa es, digamos, como yo le llamo los fierros, que para mí es lo de menos, pues estoy equivocado, para mí lo más importante es el intelecto, saber justamente aprovechar la instrumentación, la inversión que se hace. Jorge, un poco para que nos ilustres a los que no sabemos, ¿qué es la optoelectrónica? Mira, la optoelectrónica se concibe por su nombre, lo integra simplemente, como decía yo, la parte de los conceptos ópticos a la parte electrónica. En la electrónica, un ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de filtros, cuando hablamos de filtros, por ejemplo, para ahorita nuestra voz, si la hacemos pasar por ciertos circuitos, podemos eliminar ciertas frecuencias, eso es lo que sería un filtro, básicamente. Entonces, en la parte óptica existe el equivalente a poder desarrollar filtros, análogos justamente a la electrónica, pero todo con la parte óptica. Entonces, podemos hacer esta combinación entre la parte óptica y la parte optoelectrónica de tal manera que yo pueda hacer una interacción de señales eléctricas con la luz. Básicamente hablar de la óptica, pues es hablar de radiaciones, como dije hace un momento, de radiaciones electromagnéticas, y tomarlas para transmitir información. Entonces, esta combinación hace que sea muy enriquecedor la transmisión de información. Y algo muy importante, y como justamente se hablaba hace rato de las aplicaciones y el desarrollo del radioteloscopio del GTM, la longitud de onda tan corta en una radiación electromagnética implica frecuencias muy altas. Entonces, en el campo de las aplicaciones ya como tal, lo que se llaman hoy en día sistemas de radiofrecuencia sobre fibra. Bueno, por las siglas en inglés es radio over fiber. Entonces, estas transmisiones de alta frecuencia o de radiaciones en el rango de las microondas se puede hacer a través de la luz, utilizándolo como portador de información. Entonces, es una combinación que explota la parte de las ondas electromagnéticas. Y bueno, es lo que hoy en día tenemos las comunicaciones en este planeta. Yo considero aproximadamente un 60-70% hoy en día, y es por fibra óptica. Hablando a nivel global. Y que bueno, vamos a seguir incrementando ese porcentaje. Porque así como nosotros que ya tenemos una fibra óptica en casa, a través de nuestro modem, a través de nuestras compañías telefónicas, entonces podemos recibir información y tener grandes volúmenes de información a través de esta. que se puedan transmitir. Muy bien. Como le decía yo al público, tú estuviste trabajando varios años en la parte académica de la Universidad de las Américas. Así es. Provienes de un instituto en donde su quehacer principal es investigación. Es correcto. También forman recursos humanos en el INAOE. Pero digamos que la Universidad de las Américas, también una de sus misiones es formación de recursos humanos. Sí, es correcto. ¿Cómo ves tú en retrospectiva el trabajo de investigación de la Universidad de las Américas? ¿Está bien? Sí, realmente, como universidades privadas, el tema siempre de investigación ha sido un tema que, bueno, la investigación es costosa para cualquier universidad o centro de investigación porque hay que buscar recursos. Entonces, la Universidad de las Américas... Acostado al tema de la investigación y, bueno, tiene una tradición muy importante. Entonces, dedica recursos de manera anual para poder hacer una descarga académica. Es decir, en mi caso, como profesor investigador que decidí... Bueno, tuve la oportunidad de llegar a la universidad a trabajar y me dio la oportunidad de realizar investigación, dado que, como bien lo refieres en retrospectiva, venía yo de un centro de investigación, de hacer un doctorado. Entonces, mi objetivo era poder seguir desarrollando y lo cual al día de hoy lo sigo haciendo. He tenido recursos a través de Conacyt, de tal manera que he podido tener... Tengo un laboratorio que puedo seguir haciendo investigación, formando recursos humanos, obviamente, tanto en licenciatura, en mestreado y o doctorado. Y, bueno, la institución me ha brindado esos espacios y, como tal, la Universidad de las Américas nos da ese apoyo, ¿no? Para poder seguir desarrollando investigación. Entonces, estás a gusto. Sí, no, totalmente. Ya tengo 18 años, entonces es una institución en la cual me ha brindado esa posibilidad, justamente, ¿no? Y lo más interesante es el modelo que tenemos como institución privada, que normalmente en los centros de investigación el trabajo son con estudiantes de posgrado, es decir, maestría o doctorado. Y aquí lo interesante es que nosotros podemos tomar a chicos de licenciatura y poder hacer que se involucren en los temas de investigación asociados a los proyectos. Entonces, es algo que nos ha permitido, también, como formar recursos humanos para México, finalmente. Y, pues, bueno, nos da mucho gusto que muchos de estos chicos, al momento de su egreso, deciden hacer un posgrado en algunas ocasiones, o muchas ocasiones, incluso en el extranjero también. Entonces, lo que puedo decir es que el objetivo de, en este momento de Inaue, cuando me recibe, del mismo GTM también, de formar todo el conocimiento que adquirí en este laboratorio de microondas, pues, obviamente, lo he aplicado de manera contundente, ¿no? En la Universidad de las Américas. Sí, claro. Muy bien. Muy riqueza. Ok, ahora cambiamos de switch y me regreso con el doctor Miguel Chávez. Aquí estamos, presidente. Aquí estamos. Este, Miguel, el Gran Telescopio Milimétrico es un programa de carácter binacional, con los Estados Unidos, específicamente con la Universidad de Massachusetts. Sin embargo, quiero que me digas si los proyectos de investigación, si el trabajo de investigación tiene, está abierto únicamente para los astrónomos del Inaue y de la Universidad de Massachusetts, o es más amplio? Nacionalmente, México es totalmente abierto a cualquier investigador mexicano. Ok. Es un instrumento para la comunidad científica mexicana. Es una infraestructura nacional. Es una infraestructura nacional. Ok. Y del lado de Estados Unidos, por el momento, los socios son la Universidad de Massachusetts, aunque se está planteando la posibilidad de abrirlo a otras instituciones de Estados Unidos, y quizá abrir una parte del tiempo de uso del GTM como tiempo internacional. Desde luego, eso va a tomar su tiempo. Pero, digamos, en este momento y en próximas fechas, el tiempo va a estar dividido en 30% de Estados Unidos, la Universidad de Massachusetts en particular, y el 70% del tiempo lo va a utilizar la comunidad científica de México. Esto es porque las aportaciones financieras para la construcción del GTM ha sido en esa proporción, ¿verdad? O sea, es equitativo en esto. Exacto. Y, bueno, de aquí me surge una pregunta, creo yo, interesante. ¿Qué va a hacer México con 70% del tiempo? Es muchísimo. Esa sería mi respuesta inmediata. Es decir, me refiero, el número de astrónomos en México es mucho menor al número de astrónomos que tiene Estados Unidos. Por eso lo pregunto, Miguel. Sí, sí, pero hay que hacer la diferencia en que son astrónomos de la Universidad de Massachusetts en este momento, que son muchos menos. Claro, en todo el país. Pero eso, digamos, la respuesta tiene mucho que ver con algo que, de hecho, Alfonso Serrano, el principal promotor de este proyecto, preveían y hubieran deseado ver cómo se cristalizaba ese sueño. No sólo que el GTM funcionara, sino crear una masa crítica de astrónomos milimétricos que era inexistente hasta hace poco. Ok. Y yo debo decirte dos cosas. Gente como yo, que yo trabajaba en el otro lado del espectro, y además teórico, ni siquiera era observacional, era ya en el ultravioleta extremo. Gente como yo hemos migrado parte de nuestras investigaciones y aprendido, por supuesto, a astronomía milimétrica. Ok. Y de hecho, en la última convocatoria que tuvo lugar a finales del 2017, el, si mal no recuerdo, el 80% de las peticiones de tiempo ya provenían de México. Ah, mira. Mientras que en un principio, en el 2014, eran mitad y mitad. Ok. Viviendo más o menos mitad y mitad de tiempo. Que por ahora sí funciona. Pero en la última fue abrumadora la mayoría de propuestas de México. Y sobre todo el INAOE, donde sólo había uno o dos astrónomos milimétricos hace, cuánto quieras, 10 años, 12 años. David Hughes y Bill Wall. Bill Wall e Itziar, digamos. Itziar. O sea, había muy poca gente. Sí. Y ahora, pues sabemos muchos más, 40 de las propuestas provenían sólo de INAOE y otras de la UNAMI y otras instituciones. Pero ahora la abrumadora mayoría fue de México, cosa que no se esperaba. A mí me causó mucho beneplácito porque se ha visto la migración de colegas de parte de sus actividades a la astronomía milimétrica, escribiendo excelentes propuestas de muchísima parte. Ciertamente el doctor Alfonso Serrano estaría muy orgulloso de lo que se está haciendo hoy en día. Vamos a hacer nuestra segunda pausa. Nos retiramos un momentito y regresamos a platicar con el doctor Miguel Chávez y con el doctor Jorge Rodríguez. Hacienda San José Actipan te ofrece un nuevo concepto en Puebla, el nuevo patio del atroje, panorámico, confortable, conjugando el cristal y el acero con la naturaleza del lugar y su arquitectura colonial, ideal para tus eventos sociales, empresariales y familiares. Para más información visita nuestro sitio web en www.sanjoseactipan.com Flor de aloe, líder en la industria de la sábila y nopal. Ofrece extractos de aloe vera, alivia la indigestión, úlcera, gastritis, regenera la flora intestinal y todo de forma natural. 17 años de experiencia, Agustín de Iturbi de 1305, Tlaxcalancingo, flordealoe.com, bienestar y vitalidad, el placer de una vida óptima. Hoy, Mesones Sacristía, el mejor servicio en el mejor lugar. Disfrute nuestra tradicional gastronomía en un ambiente único. Deléitese con las sugerencias de nuestro chef. 6 Sur 304, Centro Histórico. 7 Sur 304, Centro Histórico. 7 Sur 304, Centro Histórico. Eso quiero preguntarte, es decir, primero, por favor, nos completas la descripción de lo que están haciendo los astrónomos que ya están haciendo uso del telescopio. Pero, aunado a eso, yo quiero ligarlo a la pregunta de, dado que ya el telescopio está operando rutinariamente, se requiere de la instancia operadora del telescopio, es decir, del observatorio del gran telescopio milimétrico. Primero, pues, por favor, la ciencia y luego, por favor, si nos puedes decir, cómo está actualmente la gestión, lo que se está, lo que está haciendo el INAOE y la Universidad de Massachusetts para el establecimiento del Observatorio Nacional del GTM. Bueno, respecto a la ciencia, déjame comentarte brevemente dos proyectos que, en mi opinión, van a ser de, bueno, uno ya está haciendo de muy amplio impacto y es el estudio de galaxias lejanísimas. Además, hubo un trabajo reciente de un joven estudiante a finales de 2017, un joven estudiante de doctorado que obtuvo un resultado de mucho impacto al estudiar una galaxia para la cual se creía que tenía, estaba una cierta distancia, o corrimiento al rojo, como dicen los astrónomos que estudian galaxias lejanas, y se entendía que esa galaxia estaba muy distante y se comprobó con observaciones profundas del GTM que efectivamente se trataba no sólo de una galaxia distante, sino la segunda más distante jamás descubierta, con una prominente formación de estrellas y con posesión de este material frío que de otra forma no lo detecta. De hecho, esta galaxia está tan distante que su luz fue emitida cuando el universo tenía apenas algo así como el 8% de su edad. Era un bebé. O sea, el universo era un bebé y en ese momento salió la navegación que estamos detectando, y este chavo y sus colegas encontraron moléculas de monóxido de carbono y de agua en esa galaxia. Y luego fue comprobado con otras observaciones en otros telescopios. Pero el primero fue el GTM y salió en una revista emergente, pero de muy alto impacto, que es Nature Astronomy. Nuevamente, pues felicidades Miguel, y felicidades a los científicos que están haciendo uso, a todo el equipo de trabajo. Porque ha sido un enorme reto tener esta instrumentación. Rápidamente entiendo, pues como decía yo, este instrumento TOLTE que próximamente estará en operación. Ya metieron las manos los ingenieros, los técnicos y científicos mexicanos en esto, que también eso debe ser un orgullo. Así es, y qué bueno que lo mencionas, porque es otra de las cosas que seguramente darían mucha felicidad a Alfonso Serrano, el principal promotor, porque se buscaba justamente con el laboratorio de microondas, que ahora es el laboratorio de instrumentación milimétrica. Efectivamente ahora se están creando partes de instrumentos actuales para el GTM, pero también para otros telescopios. Ese conocimiento que se ha adquirido ya está derivando en la aplicación de ese conocimiento en otras infraestructuras enormes, sobre todo en aspectos, por ejemplo, de criogenia, ¿no? Cómo mantener fríos a los instrumentos para evitar que en vez de radiación celeste esté detectando ruido electrónico. Vamos a dedicarle un par de minutos al observatorio para luego regresar con Jorge Miguel. ¿Cómo va el observatorio? En este momento se está trabajando en la confirmación del observatorio, pero como digamos un paso intermedio, en la actualidad el GTM de hecho inicia en breve operaciones como un consorcio, ya no es una infraestructura asociada a un instituto, ahora es un consorcio de institutos liderado por el INAOE que va a apoyar en la administración del Gran Telescopio Milimétrico. ¿Los laboratorios nacionales del CONACYT? No, esa es otra cosa que tiene que ver con el desarrollo tecnológico. A ver, explícame. Este es un consorcio de varias instituciones federales que son centros CONACYT, específicamente son el CIDESI, el CICESE en el Senada y el CIO en Guanajuato. Los líderes de esas instituciones han nombrado recientemente un gerente que es David Hughes, que ha fungido como director del proyecto desde 2011. Y en términos de eso es que se va a dar la administración y en cierta forma también la gestión del GTM. Y como primer paso es justamente este consorcio va a trabajar con el liderazgo del INAOE, como ya lo mencioné, para la conformación de un observatorio. Un observatorio como se conoce mundialmente, ¿no? Es una infraestructura que tiene una serie de servicios, un desarrollo sobre todo tecnológico para la nueva instrumentación y el desarrollo científico. Yo espero que las nuevas autoridades del CONACYT, que están estrenadas, tienen escasa semana y media de haber iniciado su labor, oyen decididamente ya finalmente a la creación del observatorio. Yo sé, me consta que ha sido verdaderamente un viacrucis lograr la estabilidad financiera que requiere el GTM y que se va a lograr a través del observatorio. En fin, muchas felicidades, Miguel. No, gracias. Vamos a regresar ahora con Jorge. Gracias. Te preguntaba yo, de tus experiencias que tuviste desde que eras becario, ¿qué provecho le estás sacando? Yo sé que además de dedicarte a la docencia y la investigación en este campo, eres emprendedor. Jorge, tienes una empresa dedicada a la seguridad. Es correcto. ¿Nos platicas? Sí, cómo no, Carlos. ¿En qué te entretienes los fines de semana? Sí, exacto, cuando me aburro un poquito de la docencia. Sí. No, vaya, finalmente, en ese contexto, pues bueno, obviamente, todo el conocimiento que he adquirido con los años, entonces, en el área de la electrónica, la optoelectronica, todas estas aplicaciones, pues bueno, llegó un momento en que pues las inquietudes fueron más allá y decir, bueno, algo que voy a hacer adicional y que se presentan cosas en la vida, ¿no? Y decisiones, como dije hace un momento, que vámonos tomando, dado que se van presentando algunas concesiones. Entonces, se presenta el tema de emprender con una empresa de alarmas, alarmas electrónicas convencionales, donde, bueno, ya básicamente se trabaja el monitoreo de casas, habitaciones o de negocios, donde básicamente se instalan alarmas electrónicas, equipos que comercialmente existen. Sin embargo, pues bueno, se da toda esta parte de posibilidades de desarrollarme de manera entre empresario y por la parte como tecnológica, porque finalmente el conocimiento, como bien lo refieres, es una forma de aplicarlo, obviamente. Y pues bueno, te da otra visión, obviamente, para emprender y cómo desarrollar los negocios, ¿no? He tenido que aprender mucho, obviamente, la parte administrativa, contable y fiscal y de todo, porque bueno, lo que implica un negocio, obviamente, pero bueno, lo que sí es... Ahí tienes la escuela de negocios de la Luz, la que son muy buenas. Exacto, ahí es muy buenos, obviamente, ahí mis colegas, obviamente. Entonces, sí, ha sido algo paralelo a mi vida académica y de investigación, y pues bueno, ahí ya tengo siete, ocho años con el negocio, y pues creciendo, y bueno, yo creo que el tener una madurez en la cuestión académica y de investigación y de conocimiento, te permite ver, desde mi perspectiva, en un negocio de este tipo, que es de electrónica, otra visión, como decía hace un momento, ¿no? Sí, yo creo que tú tienes una doble ventaja, Jorge, desde mi punto de vista. Es decir, uno surgiste del mundo tecnológico, del mundo científico y tecnológico, y ahora estás incursionando en los negocios, te vas a ser millonario, cosa que me da mucho gusto. Veremos. Echémosle un poquito de filosofía a esta parte. ¿Tú qué les recomendarías a los emprendedores? Yo he aprendido de pláticas de gente que se dedica a estos asuntos, en que del 100% de los proyectos que echan a andar los emprendedores, el 80% fracasa. Claro. Este, en fin, ¿qué les recomendarías tú, Jorge? Bueno, yo creo que algo, y digo, no tengo el secreto ni la bola mágica, sin embargo, yo creo que adquirí y ver cómo se puede desarrollar y aplicarlo. Y la otra parte es ser muy disciplinado y consistente. Yo creo que realmente... Mantenerse actualizado, por supuesto. Mantenerse, claro está, obviamente, ¿no? Estar leyendo que la tecnología que está evolucionando todos los días, por ejemplo, ahora cuestiones inalámbricas, y hay muchas cuestiones que se puede uno... Supongo que cuando tú requieres algo, desarrollar algo, ya sea que lo ataques tú directamente o sabes con quién vincularte. Es correcto. Esas son ventajas. Es correcto. Es correcto. Trabajo en equipo. Así es. Yo creo que el hecho de que nosotros hayamos tenido la oportunidad de una beca para adquirir conocimiento y poder retribuir de alguna manera a la sociedad, creo que esa es la parte importante, ¿no? Y bueno, yo creo que en este caso, pues, del empleo, este... En fin, poder tener algo para la sociedad, creo que es lo interesante, ¿no? Entonces, la recomendación en general sería que sean consistentes, mantengan el optimismo, porque como bien lo dijiste, se fracasa, pero a través de esos fracasos es como tiene uno que volver a intentarle y seguir buscándole. Yo creo que es la recomendación principal y, bueno, te da otra visión, como te decía yo, los conocimientos, ¿no? Definitivamente, entonces, sería la recomendación y lo que necesitamos en este país, justamente, ¿no? Más emprendedores. Muy bien. Yo a todos mis invitados que he tenido aquí, ustedes son parte del programa 9, pero a todos los invitados que he tenido les he preguntado ¿Qué piensan con relación a la administración que recién empezó? Confían que las ideas que han permeado en los medios, en las redes, en los medios de comunicación, de las ideas iniciales que ha plasmado la nueva directora general del CONACY, ¿les dan confianza? Es decir, ven con buenas perspectivas los seis años que tenemos por delante. Miguel. Es una pregunta que yo podría responder si tuviera la información detallada de hacia dónde estamos caminando. Y la verdad es que no la tengo. He leído algunas cosas, pero quizá no todas. Lo que me gustaría a mí decir, más que nada, es que yo tengo la esperanza de que además del apoyo en ciencias aplicadas, sobre todo en problemas nacionales, se prosiga con el apoyo a grandes infraestructuras, en cualquier ámbito científico, se prosiga con el apoyo de grandes infraestructuras, de infraestructuras retadoras, porque eso indefectiblemente te lleva al desarrollo tecnológico novedoso. Correcto. De otra forma, estás condenado a comprar tecnología. Y eso es muy patente, por ejemplo, con el caso del gran telescopio milimétrico. Si tú no hubieras tenido esa infraestructura y sus necesidades, no hubiera un grupo de metrología, por poner un ejemplo mínimo, un grupo de metrología que ahora esté reactualizando a las antenas de telecomunicaciones de Tulancingo que fueron utilizadas por primera vez para transmisiones satelitales de Juegos Olímpicos en el lejano 68. Bueno, son antenas de 32 metros que están siendo actualizadas gracias al conocimiento del grupo de metrología LGTB. Y además, hay empresas que están interesadas en que esos métodos se apliquen ahora a sus grandes maquinarias que les podrían hacer más eficientes los procesos de manufactura. El GTM nació con esa filosofía, Miguel. Y se está logrando. De ramas, de ramas. Así que las grandes ideas, yo espero que la nueva administración de Conacyt puede identificar ideas visionarias que a largo plazo o en el mediano plazo te lleven a este desarrollo tecnológico en cualquier ámbito. Pero lo importante es ya no dependerte de cómo lo hacemos. Por supuesto. Bueno, yo creo que, como lo dice Miguel, yo creo que ahorita no hay una claridad todavía hacia dónde estamos yendo. Ha habido declaraciones y yo lo que esperaría realmente justamente es que lo que hemos visto, más bien en las últimas administraciones, es que hagan una retrospectiva y un análisis justamente como bien lo dice Miguel, para, en un momento dado, aplicar el dinero en donde yo creo que requerimos como país para desarrollar. Sabemos que los recursos nunca van a alcanzar, digo, así ha sido en todas las administraciones. Entonces, yo esperaría que al menos se haga un análisis de la ciencia. Yo creo que en México es un buen momento para ver qué está pasando en México y hacia dónde lo queremos llevar. Finalmente, yo creo que también tendremos el derecho de la duda, es decir, de todos estos cambios que propone este nuevo gobierno. Entonces, yo esperaría que en esos cambios que se pretenden hacer y que no hay claridad todavía cuáles van a ser, en el caso de la ciencia y tecnología y las humanidades, como lo están declarando, pues haya una derrama. Esperaríamos más, este, presupuesto, ¿no? Es lo que nos gustaría yo creo que a todos, realmente. Teóricamente, de acuerdo a la ley de planeación, se tiene que elaborar el Plan Nacional de Desarrollo y los planes específicos derivados de ese plan, en este caso, el Programa Especial de Ciencia y Tecnología. Y, teóricamente, de acuerdo a la ley, como decía yo, tienen que haber foros de consulta. Yo espero que esos foros de consulta sean, en realidad, foros de discusión en donde la comunidad científica y tecnológica y de humanidades, porque también tienen, creo yo, cosas importantes que decir los humanistas, discutan y lleguen a lo que el país mejor le conviene. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Este, y yo confío que así va a ser. Que así va a ser. Sí, es correcto. Pues nuevamente, muchas gracias, Miguel Chávez, por aceptar la invitación. Y espero que regreses, porque quedaron muchas preguntas en el tintero. Del GTM podemos hablar horas y horas. E igualmente, Jorge, muchas gracias. Y mucho éxito, tanto en tu trabajo académico y de investigación, como en los negocios. Muchas gracias. Hay que, los negocios son importantísimos en este país, porque hay que crear riqueza. Es correcto. Riqueza que tiene que distribuirse de una manera muy apropiada. Felicidades. Gracias. Jorge. Pues muchas gracias, llegamos al fin del programa. Siempre digo que una hora no es suficiente, siempre nos quedamos picados, pero bueno, habrá otras oportunidades de tenerlos por acá. Nos vemos el próximo martes en Conciencia para Crecer del Laboratorio a la Calle. Muchas gracias por su atención. Gracias.